Música Estamos saludando a nuestra amiga Nuestra amiga azul, a que agradecer Sabe lo que te queda en azul Música Música Bueno, bueno, bueno Música 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 ¡Vamos, hey! ¡Vamos, hey! ¡Vamos, hey! ¡Vamos, hey! ¡Vamos, hey! ¡Vamos! ¡Vamos, hey! ¡Vamos, hey! ¡Vamos, hey! ¡Vamos, hey! ¡Vamos, hey! ¡Vamos! ¡Vamos, hey! 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 ¡Fuerte, pero fuertes esos aplausos a FEDA y su grupo!